Buenas amigos, ¿de qué código de avería vamos a hablar? Del código o grupo E04 y el código específico el 08 de nuestra caldera de base roca Victoria Condens Sabéis que hay un grupo y dentro de ese grupo de códigos pues el código específico Bueno, estamos hablando del grupo E04 y el código 08 Bueno, ¿qué ha pasado? Pues nos ha actuado el clison de sobretemperatura Bueno, vamos a comprobar por qué Sabéis que eso está tarado a 110 grados y por seguridad, pues gracias a que está este elemento nos bloquea y nos saldría este código dentro del grupo de códigos Es 0408 Si está mal, sustituir el clison de sobretemperatura Puede ser que se haya destarado Conexiones, cableado, que esté correcto Sabemos que una sobretemperatura puede ser porque no haya caudal suficiente en la salida de ACS Bueno, está entrando poco caudal y está saliendo poco Claro, evidentemente, ahí tenemos una sobretemperatura Bolsas de aire, lo que decimos La presión de la instalación, que sea la correcta También el mismo sensor Todo esto que nos puede provocar una sobretemperatura El mismo circulador, bueno, pues comprobarlo bien Que nos esté girando a la velocidad adecuada Que no tenga bolsas de aire La alimentación del gas, que sea la correcta Que tengamos la presión adecuada También, la válvula de gas Todas estas cosas vamos a mirarlas con este código Es 04, grupo y específico 08 Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!